La cumbia de los pelancos En época carnavalesca Miguel Martínez Sonideros del Movimiento TV Salideros del Movimiento TV Salideros del Movimiento TV Salideros del Movimiento TV Miguel Martínez Otro rollo Cumbia de los pelancos Miguel Martínez Sabrazo La banda forales Salome Sabrazo Miguel Martínez ¡Sí, señor! ¡Vamos, señora! ¡Vamos, señora! ¡Vámonos! y la cunda de los penanchos ya llevan la lucha para el borras y el chiqui Miguel Martínez ya se levanta la banda unida chicos enamorados borros F4, borrito chanchi magnético forever gran familia mexicana capeteros de la loda y lleno hacia ese pez siempre con el Miguel mi señor el más sabroso el más sabroso saca el zaparrabos saca la catana el más sabroso el más sabroso saca el zaparrabos saca el zaparrabos saca la catana venga para mi niño Crisoper Martínez el más sabroso el más sabroso venimos a los dragones por una pinche razón apoyar el sobrero de corazón todos los dragones vengan para para Gulenda para el peluche porque Melena y el más sabroso para el cuantos son bandas y toda la banda que faltó por mi parte por mi parte el más sabroso es por si me querré el gordo vamos a bailar adoro te vas a dar ahí va todos los dragones hoy presenta el gordo el chiquito Lalo para el ron y el carne el chato para el Julio el guay para el chano para el mauricio siempre el Samuel y Faria 97 si se llegó llegó la única original NCC y yo si será San Ramón ya para atrás vemos muchiquita bonita a ver el pequeño Samuel vemos Lalo solo un marapotro para el bombero López y violín a bueno y zorra a Fran Suel yo cuando el perico soñador Israel Mati Nolo siempre con el piñet bien 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 vamos 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 de mandamora salimos hasta acá cuando llegamos reyes locos contigo nos reportamos para el gordo y el chocolate para la chiva Charlie Tritón Nero y Jerry Palma alborra el caber Chikora para el sobrín Aldair el bovino Mar para la banda que faltó vamos a bailar ajá venga para la banda de mesa el Tarzán para el Chumán y el Fer el Freddy y los que faltan se han volteado el más abroto quizás para Javier niños y los gan allá en Cholula para la hermosa verita Stephanie vale mami de mami todos los y gobernables de Tlaxcala y Puebla para la hermosa Jackie para el Jair para el Silvestre Chicoche en la pierna y los resistibles van huesos sabrosa el más sabroso el sabor vamos a presentar la banda china de la poderosa Popomanía Sonido Exterminador San Luis de los Chocos el más sabroso en Tlaxcala pasación Patrimine Teco Escoba Primo Cés el Silvestre de Andrés Freddy Pong internacionales de la Vida San Pablito del Monte en Tlaxcala para Curuña Cegas Ojos Rojos Chato y Moreno Canto y Zopi para el Melujo toda la banda y los fans desde la Villa Francia el más sabroso en Tlaxcala vamos a mirar para Charlie y Samor Jessy la pequeña Sammy tú has ha sido poquetos de acúbios de narco el más sabroso en Tlaxcala vamos a mirar ajá ya llegó ya llegó papá el Pantera y todos los Ingobernables Papi de Papi beso mi joven ay así se parece a José Mario Morelos va el Pantera esa noche llegó el palo del Cumbias ajá la banda el más sabroso la cuna de los pelancos vamos a mirar sabe sabrosito el más sabroso venga para mi niño el Tiger 310 en el cielo volaré en la tierra caminaré a ti a mí nunca te olvidaré de parte de César para Santi va con mucho amor de parte de Charlie que te quiere y te va mando a Salón Miguel Martínez para la camada del barrio de Piscina siempre cosa por ahí el tema de la cumbia de Cholula ahí viene ya el más sabroso blanca la pasilla transferente la inyección la mejor organización Neno Verlay Trito Chaffee Ori y Omar Jerry Marborra y Javier William Reflejo la cumbia de los penachos